Mira la ballena mas grande del mundo En posición esta la ballena mink una de las criaturas mas grandes de la tierra También se le llama la ballena rorqual menor Hay varias subespecies de ballenas mink Como las ballenas minks comunes, las enanas y las antarticas que miden hasta 24 pies de largo A partir de avistamientos comunes estas ballenas viajan solas o en parejas Pero no mas que eso Tienen surcos a lo largo de la garganta que se extienden hasta las esquinas de las presas cuando cazan Lo increíble es que se observan principalmente en aguas poco profundas Lo que facilita que la gente las pueda observar Como no hay tanta profundidad no tienen donde esconderse así que parece que estuvieran en la superficie Algunos de los peligros a los que están expuestas es que incluyen colisiones con barcos y botas y la caza de ballenas Su dieta principal consiste en pequeños cardúmenes de peces y su plankton Tienen una alimentación particularmente selectiva desde la primavera hasta el otoño También es bastante rápido este animal el cual puede llegar a alcanzar varios kilómetros bajo el agua Siendo algo grande y pesado puede moverse de manera ágil y fuerte El siguiente es el complejo de ballenas de Bright Este término se usa para mostrar que hay dos o tres especies de este tipo de ballenas La longitud máxima que puede medir es hasta 50 pies y pesar 40 toneladas Se alimenta de krill, calamares, bancos de peces y hasta otros pequeños crustáceos Lleva el nombre de John Bright, fundador de la primera fábrica ballenera Es la única ballena con menor comportamiento migratorio Viviendo en las aguas templadas del Ecuador durante todo el año Las ballenas de Bright son solitarias Aunque a veces se pueden encontrar en grupos pequeños particularmente donde solo hay madres y crías La ballena es especialmente tímida y no revela más que su cabeza cuando se abre una brecha La siguiente es la ballena de lomo gris o conocida como el pez diablo Esta ballena gris que se encuentra entre los gigantes del mar mide hasta 50 pies de largo Eso es tan alto como el letrero de Hollywood que pesa hasta 36 toneladas El peso de unas 15 camionetas de tamaño completo Su nombre se deriva de los patrones grises y blancos de su cuerpo Sus terneros tienen una coloración más oscura que gradualmente se vuelve gris Es una ballena barbada que se encuentra en las costas del pacífico norte atlántico Y ha sido avistada en varios lugares Por lo tanto permanecer alrededor de la plataforma continental donde se puede recoger los sedimentos de esta ballena Es completamente increíble Los investigadores han hecho observaciones en las cuales ven que migran y se alimentan de todo Aunque sus alimentaciones principales son de anfípodos, isópodos, peces pequeños y cangrejos rojos Y te dejo un dato curioso ¿Sabías que las ballenas grises pueden llegar a parir hasta en 13 meses? La siguiente ballena de esta posición es la ballena C Conocer la imagen de la miniatura Este es un gran mamífero con un comportamiento migratorio único El hombre C es en realidad noruego paracarbonero La ballena se llamó así porque apareció en la época del año en que aparecería el carbonero Y llega hasta medir 64 pies de largo Más largo que una pista de bolos El peso es de hasta 28 toneladas Que es casi 4 veces más pesado que un elefante adulto A pesar del tamaño se sabe que la ballena C es rápida y viaja a velocidades de 50 km por hora La dieta de una ballena C consiste principalmente en grilco, épodos y sopláncton Una ballena puede consumir la friolera cantidad de 900 kilos de comida al día Migra de las aguas subpolares en verano a las aguas tembladas subtropicales donde se produce el apareamiento La caza de ballena acabó con una gran cantidad de ballenas C Dejando solo un tercio de la población original Se dice que la principal causa de la muerte de las ballenas C es el envenenamiento endémico Del cual hubo un desafortunado fallecimiento de 337 ballenas en la costa de Chile en el 2015 La siguiente es la ballena jorobada Curiosamente la jorobada en realidad no tiene una joroba Se llama así porque cada vez que la ballena está a punto de zambullirse profundamente en el agua Arquea su espalda Crean una formación similar a la de una joroba Y pues así como si fuera el jorobado de Notre Dame Esta joroba llega a medir hasta 60 pies de largo y pesa 40 toneladas Un equivalente a 5 tiranosaurios rex Casi mi hermano menor panda Lo que se hay que decir es que los animales de hoy en día no le deben de tener nada de envidia a los animales de antes Son los migratorios más destacados de la especie de ballenas Viajando hasta 5000 kilómetros al año La mayor migración jamás registrada fue un asombroso viaje de 19.000 kilómetros En el cual se emigraban a las aguas tembladas alrededor del ecuador durante el verano Lo que pasa es que estas ballenas zancan sus cuerpos del agua y salpican con facilidad Este comportamiento según algunos científicos es una muestra de salud para impresionar a las hembras durante la temporada de apareamiento La vida útil de una ballena jorobada desde hasta casi 50 años La siguiente es la ballena de Groenlandia Estos son los gigantes conocidos de las aguas árticas El nombre de cabeza de arco se deriva de la forma de sus cabezas Los movimientos de las ballenas de Groenlandia se ven afectados por el derretimiento y congelación del hielo en su hábitat Sus grandes cabezas tienen cráneos poderosos y cuerpos fuertes que les permiten romper hielo hasta 7 pulgadas de espesor De hecho el cráneo de un Bowhead alcanza un tercio de todo su cuerpo Tiene una grasa espesa de hasta medio metro de espesor que conserva el calor de sus cuerpos en el frío ártico Hasta ahora es la que más puede saltar completamente fuera del agua Se alimenta de zooplankton como todos los animales que hemos visto hoy en día Solo con la diferencia de que come hasta 2 toneladas de comida al día Increíble mi hermano menor panda El siguiente es el cachalote El nombre de este animal se deriva de espermaceti o aceite de esperma Que era buscado por los balleneros comerciales para la producción de velas, aceite y lubricantes Esta sustancia se confundió inicialmente con el semen de la ballena Pero en realidad es una sustancia cerrosa espesa llamada ámbar gris que se encuentra en la cabeza Son famosos por tener los cerebros más grandes del mundo con un peso de 17 ligeras 5 veces más pesados que un cerebro humano También son los depredadores dentados más grandes del mundo que tienen hasta 26 dientes a cada lado de la mandíbula inferior Un diente de estos animales pesa un kilo Estos enormes dientes sin embargo no se usan tanto para cazar como parece Son utilizados principalmente por ballenas toro para luchar contra rivales Los investigadores también analizan las capas de dentina de los dientes para determinar la edad de la ballena Los cachalotes pueden crecer hasta 67 pies de largo y pesar entre 50 y 57 toneladas Pueden vivir hasta 60 años buceando hasta 7400 pies de profundidad Son los animales que pueden bucear en las aguas más profundas del mundo Los únicos que tienen esa destreza La siguiente es la ballena franca Hay tres especímenes en particular El del pacífico del norte y también el del atlántico y la ballena austral Esto se debe a que las ballenas se delizan lentamente viajando a solo 10 metros por hora durante un corto periodo de tiempo Son animales que mueren por otros factores como el enredo con las redes de pesca y los choques con los barcos Una ballena franca adulta puede medir hasta 55 pies de largo y pesar 70 toneladas Se alimenta principalmente de copepodos, crí y pues también cosas así en el fondo del océano que allí solo se puedan encontrar Viajan al sur durante el invierno donde se aparean, paren y migran al norte durante la primavera Se comunican a través de la vocalización Una ballena puede vivir de 70 a 100 años Y quedan alrededor de 400 ballenas francas en el mundo Y los científicos esperan preservar a esta población y aún así mejor poder llegar a aumentarla Y bueno mi hermano menor panda, como viste las mañanas a continuación Todas son grandes pero unas más gigantescas que otras y obviamente más intimidantes Espero que te haya encantado el video, si me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar, suscríbete Yo soy tu hermano menor panda y nos vemos en la próxima ocasión, adiós